Buenos días chicos, vamos a empezar un nuevo tema en aritmética, ya, mira, pero vamos a revisar el libro, tenemos que revisar el libro y las páginas son las que tenemos que elaborar. Yo te voy a dar un ejemplo de cada uno de los que tenemos que hacer, por ejemplo, mira, por ejemplo, en el número uno te dice, resuelve, como puedes darte cuenta acá, en el número uno, te dicen, ¿no? Bueno, en el número uno te dicen, resuelve, lápiz, lapicero, borrador y tajador, este es un conjunto, esto está por comprensión, lo tenemos que hacer por extensión, ya, mira, acá está tu pregunta, tu respuesta y tú tienes que elaborar tu pregunta, ¿cómo sería? Entonces, si tú ves lápiz, lapicero, borrador y tajador, ¿cuál sería tu pregunta? Útiles escolares. Entonces, tú vas a colocar con tu lápiz, útiles escolares. Esto de acá es tu respuesta y tú tienes que formular tu pregunta. En la página 3 de la número uno, mira, tienes que hacer, acá está tu círculo y te pregunta, ¿no? Número menos que seis. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? En el círculo colocas uno, tres, cuatro, cinco, con tu lápiz. Y eso lo pones acá. Y lo demás es igualito. Mira, en la página 4 te pregunta, continente, perdón, te pregunta, América, Asia, África, Europa y Oceania. Esta es tu respuesta, tu respuesta. ¿Qué tienes que elaborar? Tu pregunta. ¿Qué son estos de acá? Continentes del mundo. ¿Ya? Mira, en la página 5, he grabado el triángulo. Te dicen, ¿no? Por comprensión y por extensión, tú tienes que rellenar. Si tú ves todos estos números, primero, ¿qué puedes ver? Que son números impares. Entonces, en tu pregunta haces, números naturales impares hasta el número 13. Entonces, tu respuesta va a ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Porque tú estás indicando que tienen que ser números naturales impares hasta el 13. Porque si tú no colocas hasta el 13, puede ser hasta el infinito. Tienes que poner un límite. En la número 6, mira, en la número 6, tenemos, tenemos, dice, ¿no? Te voy a explicar un ejemplo que dice que es verdadero y falso. Te voy a leer, dice, los conjuntos se representan por llaves, solo por llaves, verdadero o falso. Entonces, tú tienes que decir, verdadero, solamente los conjuntos se representan por llaves. No, más, no. La 1 más. Letra C, el conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5, está determinado por comprensión. Entonces, tu respuesta es falso, porque está por extensión. Tienes que formular tu pregunta. Ahí te están indicando que tienes tu respuesta. Y así van colocando verdadero o falso donde lo corresponda, en esto de acá. En la número 4, mira, como podéis ver, el número 4, el cuadro, por este cuadro que voy a realizar acá. Ahora, voy a hacer la primera, dice, ¿no? Te dice, determina por extensión y por comprensión. Está desordenado. Por ejemplo, voy a agarrar la letra M, dice, Carmen, Carolina, perdón, Carmen, Carolina y Carla. ¿Qué son esos? Son nombres de mujeres. Entonces, tú vas a colocar acá nombres de mujeres. Y así vas colocando y completando lo que te está pidiendo. Acuérdame, 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 esto de acá es comprensión y extensión. Esto es tu pregunta y esto es tu respuesta. En este cuadro de acá, está combinado que a veces te dan preguntas y a veces te dan respuestas. O viceversa. Y tienes que ir. ¿Listo, chicos? Buenas tardes, seguimos, chicos. Vamos a continuar con la página 7. Mira, una breve explicación. Te tengo que indicar. Mira, acá está tu libro, ¿correcto? Mira, vamos a rellenar pupiletas. Estos son los enunciados que tienes que buscar. Ustedes tienen que buscar acá. Por ejemplo, ¿no? Te dice la número 1. Vamos a leer juntos. Dice, es el conjunto en el que se pueden encontrar los elementos. Entonces, de estas alternativas, tú tienes que buscar en tu definición también que te dí en la hoja de clase de conjuntos, tú tienes que buscar cuál es. Volvamos a repetir la pregunta, es el que no la habías escuchado. Es el conjunto en el que se pueden encontrar los elementos. Esa es la respuesta. Es la pregunta. Y la respuesta sería, conjunto finito. Entonces, tú vas a poner acá, conjunto finito. Porque el conjunto finito es todo lo que se puede contar. Entonces, y de ahí, tú, posteriormente, buscas acá. Buscas con el color que tú quieras, ¿ya? Y lo pintas, lo sombreas, lo sombreas bien bonito. En la página 8 te dice, ¿no? Observe el diagrama y coloca pertenece o no pertenece. Eso ya también lo hemos hecho. Entonces, mira, dice, ¿no? Voy a hacerte dos ejemplos. Dice, para eso necesito que tienes tu libro, para que tengas tu libro a la mano, para que lo puedas seguir, ¿ya? Dice, ¿no? 12, ¿pertenece al conjunto S? No pertenece, porque en el conjunto S solamente está 2, 6 y 9. Entonces, 2 está acá, está lejos. Entonces, ponemos este símbolo de acá, bien bonito. No pertenece. Vamos a uno más, si lo entendiste. El 6, ¿pertenece a R? No, porque en el reino más está 7 y 8. Entonces, tú pones, no pertenece. Y así vas completando todos los enunciados de la página 8. Basamos a la página 9. En la página 9, tú tienes que completar solamente el verdadero o falso. Por ejemplo, te dice, te leo uno. ¿La estrella pertenece a la investigación de Carlos? Sí, porque está dentro del conjunto de Carlos. Entonces, pones verdadero. Y así completas los demás, la B, la C y la D. En la número 10, en la última página de nuestra tarea de esta semana, dice, no, observa el conjunto anterior, ¿no? De tu página 9 y completa los símbolos. Otra vez, mira, si pertenece o no pertenece. En este caso, porque el círculo, y veamos al conjunto P, ¿no? Y veamos, si pertenece, entonces ponemos la F de pertenencia. Si tú ves un símbolo, o perdón, tú ves una figura que no pertenece, le pones este símbolo de acá. Te dice, marca con una X el elemento que no guarda relación con los demás. También ya lo hemos hecho. Y te hago un ejemplo si por qué, si no te acuerdas, si no te acuerdas. Marca con X los elementos que no guarda relación. Por ejemplo, tenemos arroz, caramelo y chocolate. Para ustedes, ¿cuál no guarda relación? Muy bien, el arroz. Porque el caramelo y chocolate son dulces, lo que te gusta comer a ti, ¿no? Entonces, arroz no, porque el arroz es menestra, ¿ya? Entonces, pasamos al otro. Pasamos al siguiente, dice, escribe tres elementos que pertenecen al conjunto. Y por siempre, cojo tu primer ejercicio. Prendas de vestir, dices, ojeme treinados. Por ejemplo, lo que estoy usando, mira, camisa. Prendas de vestir, dices, y lo cierras con una llave. Pasamos al último. Observa el conjunto y coloco verdadero o falso según me corresponde. Ya está resuelto. Y te pregunta, quince, ¿no pertenece al conjunto A? Falso, sí pertenece. Sí, está acá. Dieciocho, ¿pertenece al conjunto C? No veo ni un dieciocho y este conjunto es A. Falso. Veinticinco, ¿pertenece al conjunto A? Falso. Entonces, en esta recta, todos son falsos. Entonces, chicos, esto es todo de mi parte del curso de aritmética. Vamos a resolver el libro, ¿ya? Muchas gracias.